... ...en dos etapas, antes los hospitales se hacían en tres o cuatro etapas, ahora el gobernador nos ha pedido ya por lo menos los últimos que estamos haciendo, se hace una primera etapa que es la estructura del hospital y después viene una etapa final donde ya se hace completo lo que es cerramiento, todo lo que es piso, divisorios, así que este proyecto ya está en nuestra DIPAI, en el trabajo de los arquitectos y bueno, un poco también nos tiene preocupado este tema de la modificación de precios, donde especialmente acá va a tener bastante impacto el tema de la suba del dólar porque hay mucho vidrio, hay muchos pisos importados, hay muchas cosas que, pero bueno, estamos en la construcción y no nos vamos a bajar de ahí. ¿Cree que la va a llegar a inaugurar el gobernador Lipsi antes de que finalice su mandato? No es nuestra preocupación si se va a inaugurar el hospital o no se va a inaugurar, lo que queremos es que la obra se haga como corresponde porque son obras que se hacen mirando para adelante sin años, si uno mira los viejos hospitales de la provincia o las viejas escuelas, las últimas grandes inversiones creo que se hicieron allá por la época del primero o segundo periodo del gobierno de Perón y después en obras así de gran infraestructura a nivel nacional en escuelas, en hospitales, esas obras después nunca más se editaron en la magnitud que se están haciendo hoy. Hacer de estos hospitales, uno por cada nodo, además de haber inaugurado el SEMAFE, un hospital de 7.000 metros, todos estos son arriba de 20.000, pero ese hospital de 7.000 metros cuadrados y estar terminando hospitales como el de Coronda que tiene un impacto bastante importante, que son de media complejidad, habla a la clara de un antes y un después, por lo menos en la infraestructura de la medicina de Santa Fe. ¿Qué características tendrá este hospital? La misma característica que tienen los hospitales nodales, como el de Reconquista, el hospital que estamos terminando ahora, el Iturraspe en Santa Fe, o el hospital de Venado Tuerto que ya está inaugurado, es decir, aquí va a ser el centro de derivación de toda la zona de los departamentos de esta parte del norte, donde después aquellos que tengan consultas específicas van a poder ser derivados también al SEMAFE. Ministro, hay una preocupación en toda la provincia respecto a la detención de obras muy importantes. Le voy a preguntar respecto a la autovía de la 34, que usted señalaba, es necesario que el gobierno nacional comprenda que no se trata de una obra para hacer turismo, sino que tiene que ver con una provincia muy productiva. ¿Hay comprensión por parte del gobierno nacional en este sentido? Bueno, es lo que venimos reclamando y se lo podrá decir el propio intendente, es decir, por la ruta 34, por la ruta 11 y por la ruta 33, circula el 80% de los cereales que se exportan de Argentina. El complejo aceitero de Rosario es el complejo más grande del mundo donde se muele, no es cierto, soja. Ahí están todas las compañías, las más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el mayor calado del río Paraná y nosotros todavía no tenemos puertos más arriba para poder, por lo menos, descomprimir. Y mientras tengamos una matriz del 83, 84% del transporte en camión y el ferrocarril sea muy bajo, y ni hablar de la hidrovía, no hay dudas que las rutas de Santa Fe van a sufrir siempre el impacto porque todo el tonelaje de cereales pasa por la provincia de Santa Fe y pasa por esas tres rutas nacionales que son rutas importantes porque si no se hacen las obras en esas rutas, no hay duda que después recaen la mayoría de los camiones en las rutas provinciales que, no hay duda, que también tienen un costo muy alto para mantenerlas. ¿El gobierno de la provincia es optimista en cuanto a que vuelvan a concretarse estos trabajos? Yo creo que sí, porque en definitiva, por lo menos este sector que beneficia a Rafael, a Sunchales, donde tenemos un gran cuello de botella para llegar a la autovía. La ruta 11 también es una ruta indispensable, para eso ni hablar de la 33. Si ustedes tuvieron la oportunidad de andar hace un mes atrás, estuvimos nosotros recorriendo el sur de la provincia, y era casi andar a paso de hombre por la cantidad de camiones que van convergiendo. A ver, nosotros tenemos dos grandes puertos, el puerto de Quequén y el puerto de la ciudad de Rosario. El puerto de Quequén es un puerto que exporta mucho trigo, pero está muy en el sur, y además es un puerto de aguas profundas, pero todo lo que sea el transporte de la Pampa Úbeda termina aquí, ¿no? Ministro, ¿le comentó algo el gobernador respecto a esta posibilidad de que la provincia finalice con los últimos detalles de la obra del diálogo? ¿El centro del diálogo para la prevención de adicciones, que la Nación no terminó? Bueno, nosotros estamos interviniendo en algunas cosas que también, no solamente en este tipo de obras, lo estamos haciendo también con la gente de Casilda, que también hay un SIC que no se terminó, y bueno, pero son obras que tenemos que retomarlas, si no se pudieron terminar en algún momento, no podemos dejar, no podemos darnos el lujo hoy de tener obras sin terminar, habrá que buscar la manera, acordar, se cambiará, se intercambiará con la Nación para poder hacer estas obras, pero lo que queremos ver es que tampoco una municipalidad tenga o padezca de que una obra no se termine. ¿Esto hospital se inaugura en 2019? No, yo no quiero poner fecha para esto, sí estoy seguro de lo que va a ser el de Reconquista y el de Santa Fe, el Iturraspe, pero van a quedar este y el de Rosario, que el de Rosario también está en la misma etapa que esto, se está haciendo la parte de servicios y seguramente lo licitaremos a finales de año para hacer el año que viene. Intendente, ¿qué significa esta obra para la ciudad de Rafael? Bueno, a ver, además de una obra muy necesaria para todo lo que es el sistema de salud, no solo local, sino de toda esta parte de la provincia, en cuanto a servicio, modernización, y tener un equipamiento público de las características y de la actualidad que tiene esto, significa además también un desarrollo para el sector norte de la ciudad. Nosotros siempre hablamos de una ciudad que crezca en forma equitativa, que no haya sectores más desarrollados por sobre otros. Y yo creo que acá hay mucho equipamiento público, la guardia urbana, la escuela, ahora el hospital, la ciclovía. Digo, un barrio que lo hemos hecho y lo hemos forjado junto con los trabajadores y fondos públicos, ha hecho de que se equilibre mucho la ciudad y que el desarrollo que lógicamente y en forma privada se da hacia el sur, lo podamos equilibrar con inversión pública en el norte, para que toda la ciudad tenga esto de ser equitativa en cuanto a la calidad de equipamiento y a la calidad de las obras. Y el hospital yo creo que es una obra de lujo. La verdad que venimos trabajando mucho, desde hace mucho tiempo, con el ministro de Salud anterior, con el gobernador anterior, con el actual gobernador. Se ha cedido un terreno municipal para que pueda construirse esta obra. Los equipos de desarrollo urbano, a cargo de Mariana en su momento, con los equipos de desarrollo urbano de la provincia, gestaron esta obra. Hemos trabajado en conseguir otra manzana. La provincia la ha conseguido y esa manzana hoy va a ser el espacio verde que le da el acceso al hospital, para no perder también eso que era, una manzana para el espacio verde. Así que me parece que la ecuación es ganar, ganar en todo sentido. Y creo que nos pone también, como el resto de los modos, como el resto de las otras regiones, en el lugar que nos merecemos como Rafael Lino. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien.